¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevaba mucho tiempo queriendo subirlo y bueno, antes de empezar con este juego, voy a hacer un poco, y esto no va relacionado con el Batenkaitos, es un poco en general, un poco de resumen de qué está pasando con el canal últimamente, qué va a pasar a partir de ahora y demás. Como me notaréis por el tono de voz y porque me hago constantemente toso mucho y demás, y me voy a tener que ir muteando, ya veis que acaba de empezar y me falta el aire. Vale, pues, bueno, ya habéis visto también que lleva una semana el canal parado, ¿no? Pero voy a, no sé si darle a comenzar el juego porque no sé si se pone la intro justo, vale. Eh, como decía, lleva una semana el canal parado. El caso es que hace poco cogí una infección respiratoria bastante, bueno, bastante grave tampoco voy a decir, pero sí muy jodida para alguien asmático como yo y tal, que apenas podíamos respirar y demás, pasé la noche en el hospital y eso, y todavía no estoy 100% recuperado, no puedo, o sea, me estáis escuchando que puedo hablar fluido y demás, mi tono de voz es un poco una mierda, y me ahogo bastante rápido, pero al menos ahora puedo respirar un poquito y demás. Por eso, eso de que lleve 7-8 días sin traer contenido al canal. Luego, siguiente, estos 7-8 días me han dado un poco de tiempo para reflexionar y demás. O sea, últimamente todo mi contenido estaba viniendo en formato streaming y esto por una parte me gustaba bastante ya que tenía mucha interacción con los viewers y demás y molaba mucho porque podía hablar con ellos y demás, sobre todo gente como Alex Guzmán que está ahí todos los días, como Tyrex que me ha ayudado bastante a configurar el streaming, siempre se pasa cuando puede y demás, siempre hablamos y tal, un tío muy majo el Tyrex y más gente, yo que sé, me suenan ahora al Daniel Villarreal, algunos más por ahí, el mundo del casi gaming, gente más sin querer efe, por ejemplo, o sea, me gusta mucho hablar con la gente, con los viewers y demás. ¿Cuál es la cosa negativa que he estado pensando en todo este tiempo? Que me he dado cuenta que en estos streamings, en vez de que la gente venga por el contenido, o sea, por los juegos que a mí me gustan y los juegos que subo, o por como los narro y demás, lo que yo he notado es que la gente está viniendo, tengo que quitar la intro todo el rato, está viniendo más que nada simplemente a hablar y que, o sea, el juego es como secundario. Yo como con lo que me lo paso bien, aparte de hablando con la gente que me gusta bastante, de hecho, es jugando a estos videojuegos, pero creo que los videos que tengo ahora mismo no, o sea, no tienen este tipo de gustos, también es que subo juegos muy antiguos, o juegos que me gustan específicamente a mí, RPGs y demás, pues creo que no es, o sea, no es del todo lo que estoy buscando yo ahora mismo. Para ello, ¿qué voy a hacer? ¿Subir cosas que no me gusten para agradar a la gente? ¿O subir lo que me guste y que la gente se aburra y se acabe yendo? Pues ninguna de las dos, o sea, yo voy a hacer siempre lo que me guste, de hecho, habrá, seguramente haya cauces por el que pueda hacer lo que me guste y que a la gente le guste, y otras cosas, como subir este Batenkaitos, sé que a la mayoría de mis boobers no van a saber ni qué cojones es este juego, y que básicamente solo me va a interesar a mí y a cualquier friki que encuentre el canal perdidísimo y diga, hostia, alguien que sube Batenkaitos y tiene dos views, igual es una puta mierda, pero voy a verlo. El caso es, yo quiero subir este juego, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy a volver al formato, o sea, voy a dejar de hacer stream todos los días, sé que mucha gente le joderá eso y tal, porque mucha gente me pide stream y demás diario, pero yo también tengo que, o quiero subir lo que a mí me gusta, entonces voy a volver a grabar vídeos, así frecuentemente y demás, y tendré que, por tiempo y demás, tendré que dejar de hacer streaming tan a menudo. Le he dado a comenzar, a ver si se para el texto en cuanto salga... Bueno, aquí ha dicho un montón de texto, ha dicho, parece que a ese espíritu le gusta, así ha dicho bastante más, que igual luego si paso el texto, ¿sale? Dice, parece que si te vinculas con él, algo bueno pasa tal o algo así, no me da tiempo a escucharlo. El caso es, como decía, voy a volver a grabar vídeos en plan, sin streaming ni nada, comentando a mi gusto, sin tener que desvirtuar un poco lo que esté subiendo por contestar al chat, porque el chat me va a hacer otro tipo de preguntas, o va a tener otro tipo de conversación, ya que no va a entender o no va a conocer los juegos que yo grabo. Y poquito más deciros, esto era una especie de actualización, seguro, sobre el canal y demás. Seguramente lo suba en un vídeo aparte este cacho y luego resuba este cacho entero en el capítulo 1 de Batenkaitos. El caso es en cuanto a cómo estoy de la enfermedad y tal, pues creo que se me nota muchísimo en mi tono de voz ahora y en que no puedo hablar tan de seguido. Seguramente tenga que hacer muchos cortes de edición y tal, pero bueno, estoy bastante mejor. Hubo unos días que ni dormir ni nada y tal. Pero ahora por lo menos puedo intentar al menos volver al canal un poquito. Sé que ha pasado mucho tiempo y tal y en YouTube esto no te lo perdonan ni una semana, pero bueno, son cosas que hay. Ya sabéis que a mí, yo hago esto porque me encanta. Y un poquito en función de esto es por lo que voy a volver a hacer vídeos en vez de tanto stream. Porque quiero jugar a los juegos que a mí me gustan. Entonces jugaré en stream a los juegos que a mí me gustan y a los viewers también, pero yo voy a seguir subiendo mi contenido. Tenga una o tenga diez visitas o tenga cien, me da igual. Así que creo que voy a hacer un corte por aquí en lo que viene siendo el resumen del canal. Y para los que estén viendo esto en el capítulo 1 de Batenkaitos, vamos a continuar. Voy a hacer un pequeño corte aquí de edición. Vale, vale, ya tenemos el corte de edición, así que vamos a seguir para los que les interesa el Batenkaitos con el capítulo 1. Y bueno, perdonadme si hago muchos parones para respirar y demás, pero no estoy 100% bien del todo. Vamos a ver. Si logras crear un vínculo con él, podrías vivir algo maravilloso. ¿Estás listo? Sí, lo que había dicho. Y por cierto, voy a aprovechar... Ya sabéis que a mí me gusta comentar todo el rato y que me gusta comentar todos los aspectos y demás. Y esto va a ser un super slow run, o sea, va a ser un run muy largo y muy lento. Pero también, para la gente que no conozca el juego, o para la gente que sí lo conozca y no sé qué decir exactamente, puede ser muy aburrido. Pero es mi forma de hacer las cosas. Aparte, me gusta desentrañar o decir todo lo que pienso acerca del juego que estoy jugando y demás. Todo lo que sea acerca de la historia, todo... O sea, igual si tengo algún pensamiento en cuanto a la trama o alguna teoría... Sobre todo los que hayáis visto mi serie de Final Fantasy VII, mi super slow run, lo sabréis. En plan, yo todas las teorías que me van surgiendo y demás, las digo. Entonces, esta serie ya no solo... No es apta para gente que busque entretenimiento de la hostia, sino que... O sea, es en plan, es un poco... Me voy a extender, me voy a extender muchísimo. O sea, que... Me da básicamente igual el número de views que tenga. Esto es para mí y para el que le guste cómo hago yo este tipo de series. Porque los RPGs son mis géneros favoritos, dan para muchísimo. Y me encanta hacerlos así. Entiendo que no es muy atractivo para gente que venga de nuevas y demás. Pero a mí me encanta hacerlo como lo hago. Así que así lo voy a hacer. Nos dice... Eh, hola, esto... ¿Cómo te llamas? Bueno, y esta aclaración era más que nada para los que me conozcáis y tal. Que sabéis que no me callo ni debajo del agua cuando grabo cosas que me gustan muchísimo y demás. Para que... Como estoy todavía malo y tal, pues que voy a comentar un poquito menos esta vez. Aunque no lo parezca. Eh, hola, esto... ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Vic. Soy... soy chico. ¿Por qué sí? Aunque eso da un poco igual, la verdad. No sé por qué nos hacen elegir sexo. Pero bueno. O identidad sexual, más bien. Así que tu nombre es Vic. Y ese es Calas el que nos habla. Mi tono de voz se tiene que tomar. Luego lo revisaré, pero seguro que está bastante, bastante jodido. Pero bueno, es lo que hay. Aquí vemos parece que Calas está recordando el pasado. Y vemos dos personas al lado suya. Un ala y de repente tiene dos. Parece que una de ellas es mecánica. Yo... Ya sabéis cómo hago estas cosas. En plan, yo obviamente conozco del juego y demás. Bueno, ahí está la casa quemada. Uf. Parece que se va a pelear contra esos dos. Yo obviamente sé todo lo que pasa, pero lo voy a ir viendo con vosotros. No voy a hacer spoilers. Bueno, sí. En el Final Fantasy te hacía muchos spoilers. Pero bueno, vamos a ir viendo. Parece que está herido. Está recordando un poquito el pasado, lo que ha pasado antes. Vale, importante ahora. Ven, libéranos de estos mil años de tinieblas. Y ahora escuchad, muy importante, la voz. La voz de esta narradora, escuchadla. Y a ver si cuando lleguemos a la zona, a X zona, y la hay muy fino. Escuchad la voz de la narradora. Y sobre todo, quedaos con este texto. Es importante. Un milenio de soledad y sufrimiento. Unas hermosas alas blancas para ti. Para el mundo, muerte y destrucción. Vale, parece que Calas se despierta en una cama. No sabemos de dónde es. Bueno, ya os digo yo que sé en Selvaray. Oh, ah. ¿Dónde estoy? En Selvaray, en el hospital. Bueno, hospital, en el médico, digamos. Con Laricus, ahí al lado. Todavía me acuerdo de todos los nombres. Hace tiempo que no lo juego, pero bueno. Oh, my health. Disculpadme si estoy demasiado soso hoy, pero lo que he dicho, o sea, no puedo casi respirar 100%, así que bueno. Ah, sí que ya te has despertado. ¿Cómo te encuentras? Ese hombre que se llama hombre es Laricus. O sea, el médico de Selvaray, que es donde estamos. ¿Tú quién eres? ¿Qué hago aquí? Mi nombre es Laricus y soy el médico de esta aldea. Selvaray. O Sevalray. Yo siempre lo llamo Selvaray, Selvaray. Pero es Sevalray. Bueno, siempre en toda mi puta vida lo he leído mal. Y se va a quedar con Selvaray porque yo lo llamo así de siempre. Pero vamos, que está mal dicho. Y lo sé. Te encontraron inconsciente en un bosque cercano y te trajeron aquí. Ah, sí, ya me acuerdo. Me atacaron unos rocolinces. Rockcats, dicen. Ahí está. ¿Cómo puedo ser tan idiota? Tuviste suerte de que no fueran más que rockcats. Al fin y al cabo son herbívoros. Porque es muy extraño que ataquen a humanos. Vamos a ir pasando más rápido que estoy yo aquí de relax. Últimamente los animales de ese bosque se comportan de forma muy extraña. No sé qué se deberá, pero ahora son mucho más agresivos que antes. Joder, me ahogo. Ahora es bien mantenerte alejado del bosque. Tampoco quiero que sea un super ultra mega slow run. O sea... Con que nos entreguemos de la historia que es a mí lo que me interesa. Porque obviamente nunca voy a subir un RPG al canal saltándome los diálogos. Eso es una de las reglas del canal. Ya lo sabéis algunos. En plan, si subo un RPG... Una de las partes más importantes de los RPGs es la historia. No me la voy a saltar nunca jamás. Por eso igual para cierta gente se hace más aburrido ver mis series. Pero bueno, a mí me da igual. A propósito, ¿cómo te llamas? Calas. No recuerdo haberte visto por aquí. Bueno, ya vamos a ver... Como este Laricus. Igual sí que tiene algo que ver con Calas. Pero esto es un spoiler de mucho más adelante. Tampoco os he dicho nada ahora mismo. Es la primera vez que vengo. Supongo que por eso me perdí. Calas, dices bienvenido a... Sevalrai. Joder, voy a decir... Zelvarai hasta que me muera. Zelvarai. Claro, es Zelvarai. Me cago en la puta. Es Zelvarai y a tomar por culo. Parece que te diste un buen golpe en la cabeza. Estaba preocupado por si tenías amnesia. Pero parece que estás bien. Cuando te apetezca, te puedes dar una vuelta por la aldea. No es más que una pequeña aldea agrícola perdida en las montañas. Así que no hay mucho que ver. Se me olvidaba. Tu ala mecánica está allí junto a la ventana. Y debo decir que su diseño es muy inusual para una ala mecánica. Es distinta a las del imperio. Me la hizo artesanalmente mi abuelo. Era un ingeniero increíble. Bueno, vamos a ir descubriendo qué pasa con estas alas y demás más adelante. Ah, ya. Tu abuelo. Impresionante. ¿Y qué tal le va? Murió hace ya dos años. Importante porque su abuelo es importante para la historia. Así lo siento mucho. Bueno, ya sabemos que su abuelo está muerto. Le hice ese ala mecánica. De momento no nos cuadra nada la historia porque acabamos de empezar y no tenemos ni puta idea ni siquiera de quién es Kalas. Ni nada. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, gracias por tu ayuda. Te debo una. En realidad no es a mí a quien debes dar las gracias. Es a mi Mai. Que es el que nos trajo aquí. Eso es. Todavía me acuerdo de los nombres y hace mucho que no juego. Pero bueno. Te encontró tirado en el bosque y te trajo hasta aquí. Por cierto, una aclaración en cuanto al formato que va a tener esta serie. Yo por... A ver, ¿cómo decirlo? Por decirlo de alguna forma. Yo igual tengo una sesión de grabación de 5 horas seguidas. Que me tiré toda la tarde jugando. Y luego lo voy a cortar en cachos de 25-30 minutos. Para que sea un poco fumable, digamos. Entonces igual me salen 200 capítulos. Porque yo aquí me voy a tirar el rollo muy a gusto. Y si igual me tiro un capítulo entero de 25 minutos con la pantalla congelada yo rajando. Pues va a ser así tal cual. En plan, van a ser vídeos relativamente fumables en cuanto a duración. Pero cero fumables en cuanto a contenido. Porque me voy a esplayar todo lo que me salga de a mí de los cojones. Así que va a ser básicamente eso. Igual me tiro dos semanas seguidas subiendo una sesión de grabación. Y para la siguiente sesión de grabación han pasado dos semanas desde la última vez que grabé. Seguramente me pase el juego en 4-5 días seguidos. Y me tiré subiendo vídeos de esto un mes por lo menos. Pero bueno, por lo menos voy a subir el juego entero que es lo que yo quería hacer. Vamos a hablar con Laricus. Cuando habéis dado las gracias a mi Mai irás a hablar al alcalde estaba muy preocupado por ti. Bueno, aquí en este juego nos van a ir saliendo exclamaciones en la cabeza conforme nos acerquemos a cosas que puedan contener ítems o información y demás. Esta caja no se puede abrir. Y muchas de ellas contienen magnus. Los magnus son las cartitas que tenemos en el juego y demás. En el mazo y bueno, haremos ciertas cosas con ellas. Que voy a explicar más adelante porque si no ahora me hago. Un montón de objetos no muy comunes por estos pagos, no sé. Además están muy usados. Bueno, y sé que aquí hay un magnus. Había un magnus por aquí. Ah, vale. Pues igual todavía no está el magnus por aquí. El caso es, tenemos que ir investigando todas las salas y demás porque va a haber muchísimos magnus o muchísimas cartitas de estas. En... O sea, las exclamaciones que nos salen en la cabeza, en las salas y demás. O sea, no nos podemos ir dejando nada. Vale, vamos a seguir de aquí. Juraría que había un magnus de tromba de oscuridad o algo así en... En ese escritorio, pero ya no me acuerdo. Hace... Lo suelo jugar todos los años un poquito y demás. Pero no me lo... No me lo... O sea, no lo recuerdo al 100% ahora mismo. Aunque sí que sé todo lo que hay que hacer prácticamente exactamente a casi al 100% en el juego. Pero hay cosillas que la memoria no da para tanto y tantos RPGs al final. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Creo que había que hablar con este tío un poquito. Nos va a decidir algo de manzanas de Selvaray y demás. O Sevalry o... Joder. ¿Qué es eso que llevas en el hombro? ¿Es una ala mecánica? Ya. Dicen que el imperio tiene de esas a montones. Pero en esta remota aldea no se ven muy a menudo. Aunque es un poco rara, sí. Se la hizo su abuelo. No sabía que fuera tan rara. El doctor Laricus también me preguntó por ella. No sabía que le interesaba las alas mecánicas. Nunca me pareció uno de esos tipos que se entretienen con máquinas y cosas así. Luego veremos que ese doctor... Bueno, está en el ajo. Pero no voy a decir de qué todavía. Pero solo llevas a la izquierda. Es que te están reparando la otra y esto es lo importante. No, con una me basta. Porque Calas... Digamos que aquí... Las alas que tiene la gente son las alas del espíritu. Y Calas nació con una. Entonces por eso tienen que llevar otra mecánica. Y los del imperio... Bueno... Llevan alas mecánicas pues por otra cosa que ya vamos a ver. Pero vamos, Calas nació con una sola ala del espíritu y por eso su abuelo le fabricó una y demás. Es que nací sin ala a la izquierda. Así que mi abuelo me fabricó esta prótesis mecánica. Funciona perfectamente. Y entre las dos me llevan a donde quiero ir. Bueno, ahora vamos a ver cómo está configurado el mundo y demás. Por qué la gente tiene alas y... Bueno, vamos a ir viendo las cosillas. Tu abuelo debió de ser un magnífico ingeniero. Una mecánica a medida. Wow. Ya. Construir y reparar todo tipo de aparatos. Bueno, un poco más de datos del abuelo y demás. Casi se podría decir que era un mago. Bueno, aquí estamos viendo que el abuelo de este tío de Calas era importante. Eh, oye. Tú debes de ser el tipo que encontraron inconsciente en el bosque. ¿Cómo pretendes ser un aventurero si te vas desmayando por ahí? Eh, aquí viene eso. Es que buscas pelea, hijo de puta. Eh, tranquilo. Solo intento darte unos consejillos para que te vaya mejor en el futuro. Alguna vez has pensado... Ojalá no hubiera perdido ese combate. Ojalá fuera más fuerte. Cosas así nos van a enseñar a grabar la partida, básicamente. Ya os lo digo. Si es así, seguro que te interesa lo que te voy a contar acerca de esta flor azul de aquí. Dicen que estas flores conservan los recuerdos de los viajeros que se sumergen en su abrazo. O sea, que nos permiten grabar la partida. También dicen que algunos viajeros son transportados a un misterioso templo del que vuelven más fuertes. Para serte sincero, yo no lo he probado. Pero he pensado que a ti, como eres aventurero y todo eso, sí que te interesaría. Estas flores misteriosas crecen en todo el mundo. Harás bien en servirte de ellas. Estoy haciendo muchos esfuerzos por no toser y por no ahogarme, pero... Estoy un poco jodido, gente. Por eso este capítulo 1 va a ser muchísimo más coñazo de lo que acostumbro. Y me disculpo ya por ello, pero bueno, es lo que hay, gente. Vale, ya lo probaré más tarde. Seguro que a la gente que sea tan vieja, les como yo, le gusten los RPG antiguos y demás. Aún así le gustará lo que está habiendo, supongo. Ah, y además de las flores azules también hay flores rojas. Pero esas solo sirven para grabar. Mientras que a las azules te permiten ir al santuario y subir de nivel y demás. Pero a las rojas solo te permiten guardar... Eso es. Vale, con lo cual aquí podemos grabar. Y tenía que ir a hablar con Mimai. Vamos a ver qué o quién... Bueno, quién o qué es Mimai, qué es esa cosa azul. Tú eres el que salvó a Mimai. Bueno, creo que eso estaba mal escrito, pero bueno. Y ahí a la izquierda del todo vemos una chica rubia de rosa, que es mi personaje favorito. Que bueno, ya lo veremos, pero a mí Kalas me cae mal. Ya os lo digo, me cae muy mal. Y la chica que está a la izquierda, que se llama Sela, es mi personaje favorito. Ya veréis por qué. Me alegro de que ya te hayas recuperado. Quick, quick. Este... Esto es Mimai. Este tío es gilipollas, el Kalas. Este bicho es que me trajo aquí. Sí, te salvó la puta vida. Mimai mola mucho. Es mucho más listo que ese borracho que hay por aquí, joder. Y mucho más útil también. Gracias, Mimai. Te debo una. Voy a mutearme un momento para toser. Haré cortes de vídeo, pero... Es que si no, me voy a tirar media hora también editando y tampoco quiero eso. Vamos a hablar con la chica misteriosa esta. Bueno, se llama chica, pero ya os digo yo que se llama Sela. Tú también eres un viajero, yeah. Yo he venido a ver unas ruinas abandonadas que hay en un bosque aquí cerca, ¿y tú? Más o menos lo mismo. Yo... Bueno, yo... No, no lo voy a decir todavía. Vale, ahora Sela se tiene que ir y demás. Bueno, chica se tiene que ir. Tengo que irme. Vale, bueno, hemos conocido a esta chica que se tiene que ir a un bosque. Este niño es gilipollas. Gente está loca, ¿verdad, Mimai? Mira que venía hasta aquí solo para ver unas ruinas viejas. Bueno, vamos a ver la importancia de esas ruinas viejas. Seguramente en este capítulo. La gente de la aldea ni siquiera se acerca a ese bosque. Dicen que está maldito o algo así. Ahí es donde vamos a empezar un poquito la historia y demás. Y a introducirnos, digamos, en este mundo de Baden Kai 2. Espero que no les ataquen los animales salvajes que hay por ahí. Como le pasó a alguien que yo me sé. Sí, ¿no? Unas ruinas antiguas en el bosque de la luna en pena. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo? Era obvio que ibas a querer ir. Bueno, podemos investigar todas estas habitaciones. Tienen cosas que hacer con los Magnus y demás. Por ejemplo, podemos coger leche de vacuerca ahí al fondo. Podemos coger manzanas de selva ahí en los barriles. Aquí podemos comprar de la tienda de Magnus de este tío. Me parece que, de hecho, nos daba los Magnus multiusos. No, nos los da Laricus. Así que, bueno. Vamos a ir a coger los Magnus multiusos. Que creo que no lo hice. Creo que... Tenía que haber hablado con Laricus primero. Si no, voy a hablar con él aquí rápidamente. Y si no, iremos al bosque ese de la luna en pena. Creo que he dicho que se llama. Ir a saber al alcalde. Ah, vale. Tenía que hablar con el alcalde. Vale, el alcalde está en una de las salas que hemos visto anteriormente. Creo que, si no recuerdo mal, nos echaba la peta de por qué hemos ido al bosque y demás. Que tenemos que dejar descansar lo que allí haya guardado. Era esta del fondo a la derecha, si no recuerdo mal, la del alcalde. Vamos a ver. Sí, esta es. Y aquí sí que había un Magnus. De hecho, cuando tengamos Magnus multiusos podemos... Estas llamas, por ejemplo, atraparlas en un Magnus multiusos y demás. Aquí nos lo dice. Si tuviéramos algún tipo de recipiente podríamos coger un poco, pero no tenemos nada. Esto se hace con los Magnus multiusos. De todas formas, yo voy a ir investigando porque sé que... ¿Qué? Hay algo entre los libros. Has conseguido el Magnus tromba de fuego nivel 1. Que es básicamente un hechizo de Sela que todavía no podemos usar porque no tenemos a Sela. Pero ya os acabo de spoilear que Sela es un personaje que vamos a poder utilizar. Pero bueno, ya acabamos de ver... Ay... Cómo ser un buen alcalde está sin estrenar Lel. Ya hemos podido ver un poco que investigar va a ser muy importante porque vamos a conseguir Magnus. Que si no, nos lo vamos a pasar por alto. Así que en este slow run, como no me sé al 100%, me sé bastantes, pero no al 100% dónde está la localización de todos los objetos estos investigables, digamos. Pues lo voy a hacer así manual. Y como es un super slow run, pues me da poco igual. Vale, vamos a hablar con la mujer del alcalde. Todo el mundo habla de ti, un joven viajero gravemente herido en el bosque prohibido. Pero no hagas caso a los chismes, este es un pueblo muy pequeño y cualquier cosa da que hablar. Vale, parece que no lo dice nada. Ábrele al alcalde. Vaya, veo que por fin te has despertado. Sí señor, supongo que les he dado muchos problemas. Baje la guardia y bueno, lo siento mucho. Lo pasado pasado está, joven. No te preocupes más por eso. Y puedes quedarte en esta aldea todo el tiempo que necesites para recuperarte. Parece bastante majo. Esto es. O sea, aunque debo dejarte claro una cosa. No te vuelves a acercar al bosque de la luna en pena jamás. Corren rumores de que hay unos fisgones de Perkaz. O Ferkaz. O como se pronuncia. Usmeando en el bosque sin permiso. O Ferkaz o Perkaz o como lo queráis llamar. Es la capital de esta isla. Luego veremos... A qué me refiero con isla y demás. Pero ahora. En el bosque sin permiso. Parece que algo pasa en el bosque al que ha ido la chica esa rubia. Es que ni tú ni esos tarugos entendéis que no hay que perturbar al bosque de la luna en pena. Desde tiempos inmemoriales, un abominable monstruo duerme lo más profundo de ese bosque. Los animales andan muy nerviosos últimamente. Y además, allí no se te ha perdido nada. Bueno, tú no tienes ni puta idea de si yo quiero hacer algo allí. Pero bueno. Espero que tu accidente te haya servido de elección. No vuelvas nunca a ese bosque entendido. Obviamente no se está diciendo ve cagando hostias a ese bosque. Porque es lo que tienes que hacer. Está clarísimo que quieres ir al bosque. Y bueno. Solo por los loles voy a investigar todas las zonas. Porque... Bueno, lo voy a hacer más adelante. Que es que si no se me va a alargar demasiado. Sí. Lo voy a hacer... Voy a salir ya directamente. Muy bien. Vamos a echar un vistazo al bosque de la luna en pena. Quiero ver qué hay en esas viejas ruinas. Parece que a los aldeanos les da miedo ir al bosque. Aunque yo creo que exageran. Es que son muy supersticiosos. Eh, no te preocupes. Esta vez no me van a pillar desprevenido. Esta vez no. Porque esta vez estoy yo aquí para jugar. Y esta vez me voy a cargar a todos los enemigos muy easy peasy. A este era a lo que me refería con isla. Son básicamente... Bueno. Veis que está flotando en el aire ese cacho de tierra. Fercad o Percad es la ciudad que está arriba del todo. Y podemos ir a dos lugares. El paso de la derecha y el bosque que está a la izquierda. Vamos a ir al bosque directamente. Y bueno. Yo en... A pesar de ser un super slow run. Yo cuando juego sin estar grabando. Hablo absolutamente con todos los NPCs. Investigo cada esquina y demás. Aquí voy a investigar cada esquina. Pero hay veces que no voy a hablar con todos los NPCs. O varias veces y demás. O sea que va a ser muy lento y... Pero no tanto como si... O sea imaginaos las horas que le meto yo. Jugando sin grabar. O sea muchísimas más. A pesar de que lo voy a hacer lento. Lo voy a hacer como si fuera alguien pasándoselo por primera vez. Investigando todo lo posible y demás. Así que bueno. Llegamos a nuestra primera zona con enemigos. Vemos ahí... Una cosa que brilla a la izquierda. En la esquina superior izquierda de la pantalla. Que ya os digo yo que es un objeto. Que es un... Probablemente sea un magnus que podamos coger y demás. Y estos enemigos... Bueno. Primero. Sistema de movimiento por el mundo. Hemos visto que el mundo cuando vamos a las diferentes zonas. Tenemos la pantalla de selección anterior. Y ahora cuando nos metemos en una zona. No es como los Final Fantasy que vas andando y te salen encuentros aleatorios. Aquí ves a los enemigos y los puedes esquivar. Yo os recomiendo al principio pelear contra ellos. Así iremos cogiendo nivel, algunos magnus y demás. Pero... Bueno y como es un slow run. Lo voy a hacer un poco como me salga la polla. Así que voy a pelear contra ellos. Pero que se veis que se pueden esquivar. Y demás. Y ahora vamos a ver el sistema de combate de este juego. Que es una de las cosas que me encanta. Vamos a pelear. Como os he dicho. Funciona con unas cartas que se llaman magnus. Y aquí básicamente. Elegimos nuestro magnus y peleamos. Los magnus tienen unos valores numéricos. Como hemos podido ver. Y también tienen elementos y demás. Ahí vemos que... Estas espadas que acabo de utilizar yo. De elemento no tienen ninguno. Son ataque físico normal. Que está representado con ese circulito amarillo. Ataque 22. Él no se ha defendido. O sea que el resultado del daño es 22. Daño infligido, 22. No se ha recuperado PS. Y no tenemos ningún premio. Por qué de los valores numéricos. Si hacemos... Por ejemplo, he usado dos espadas con un 6 y un 8. Si hubiéramos usado espadas con 6 es solo. O sea, 6 y 6. Hubiera hecho un por 2. Y me hubiera dado un porcentaje añadido de daño. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, una escalera 3, 4, 5. Hubiéramos tenido un premio por bonificación de escalera. Y hubiéramos hecho un porcentaje aumentado de daño. Luego, ¿qué más? En cuanto a ataque y defensa. En mi turno yo ataco y él defiende si tiene Magnus para defenderse. ¿Y cómo funcionan las defensas y los ataques? En función de qué tipo de daño haga mi ataque. Él podrá utilizar una defensa. Si él, por ejemplo, utiliza una defensa anti-cronos. Y yo hago un ataque de cronos. O sea, si él utiliza una defensa de cronos. Y yo hago un ataque de cronos. El ataque pasa limpio al 100%. ¿Por qué? Porque para defenderte de cronos tienes que usar defensa de viento. Que es el elemento contrario. O sea, que no nos sirve defendernos con cualquier carta. Con cualquier Magnus. Sino que tenemos que aplicar las defensas correctas. Si yo, por ejemplo, hago 22 de ataque físico. Como es el caso. Y él, por ejemplo, utiliza un Magnus de 50 de defensa de fuego. Entrarían los 22 de daño. Porque no se está defendiendo del daño que yo le estoy causando. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero el sistema de combate está muy, muy, muy bien. Para pelear correctamente vamos a tener que llevar nuestra... Aquí está, por el botín. Sí, no sé. Solo podemos coger un Magnus. O sea, voy a parar un momento. En el botín solo podemos coger un Magnus de los que se nos pongan a la izquierda. Y todos los que tengamos a la derecha los cogeremos automáticamente. Entonces, por ejemplo, luego vamos a ver... Igual nos tiran cuatro espadas y tenemos que elegir solo una. Lo demás se descarta. Y con esto enlazo con el sistema de recolección de dinero del juego. El dinero, como mejor se consigue, es haciendo fotos de los monstruos en combate. En función de la luz, de la oscuridad y demás de la foto, de la calidad de la foto y la calidad de la cámara, nos dan más dinero y de la rareza del monstruo, nos dan más o menos dinero. Entonces, vais a ver qué tenemos que hacer. Por ejemplo, tenemos que hacer hechizos de fuego y luego hacer la foto. O hechizos de oscuridad y luego hacer la foto y demás. El caso es, solo podemos coger un objeto de la parte de la izquierda por combate. Si hacemos cinco fotos, esto lo han hecho precisamente para evitar que nos forremos en un solo combate. Porque hacemos 20 fotos, pasamos el turno y cogemos dinero para todo el resto del juego. Por eso he explicado esta función ya, para que vayáis pillando un poco cómo funciona esto. La recolección de pasta y demás. También, en el sistema de combate, tenemos un determinado número de segundos para... Ahí habéis visto, he hecho 2 y 3, escalera de 2, más 13% de daño. En vez de 16, 18 de daño infligido. Y bueno, como decía, tenemos un tiempo para elegir nuestras acciones. O sea, no es por turnos cerrados, sino que tenemos nuestro turno y tenemos que pensar, o sea, escoger rápidamente lo que vamos a hacer. Con lo cual no nos da tiempo a pensar aquí, en media hora, para hacer las escaleras y demás. O para pensar el tipo de defensa que queremos y demás. Y luego vais a ir viendo cuando tengamos más magnus y más... Más posibilidad de usar más magnus por turno, que se va a complicar bastante más. Pero eso, o sea, es un poco así como funciona el sistema. Vamos a ver este objeto brillante. Nos da el magnus voz 1. Y os explico un poquito como si veis un comando de voz que básicamente, si lo conveamos, que yo recuerde, nos da una bonificación al daño infligido en ese combo, en ese turno. Así que bueno, vamos a continuar. Y me estoy ahogando bastante. Pero bueno, vamos a continuar. A ver qué nos dice este señor. El bosque se está poniendo muy peligroso. Si quieres salir de él, de una pieza, más te va a seguir mis consejos. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a pedir consejo? Bueno, Vic, ¿qué le preguntamos a este tío? Esto es básicamente un poquito para los jugadores novatos. Todo lo que os estoy explicando yo ahora, nos lo dice este tío. Y así aprendemos un poquito, es el tutorial. Así que no vamos a elegir nada, ya que os lo estoy explicando yo así un poquito a mi forma. Y mucho más interactivo. Y vamos a pelear contra este señor. Vale, podemos combiar 5 y 6 de espada corta. De hecho, con el nivel de clase que tenemos, que eso lo explicaré más adelante, solo podemos utilizar 2 magnus por turno. Así que estamos haciendo básicamente nuestro daño máximo ahora mismo. Luego iré configurando la baraja para que veáis cómo configurar una gran baraja de magnus, así al principio y demás. Pero al principio estamos haciendo lo que podemos. Aquí podría... Habéis visto que primero me he tenido que defender con un escudo. Y en la segunda ronda sí que podía defenderme con la espada. Hay veces que las armas de atacar, sobre todo en el caso de Kalas, en el caso de los hechizos no funciona así, pero bueno. En el caso de Kalas, para las defensas, puedes utilizar armas de ataque, algunas no todas, pero hay veces que tienen requisitos. Por ejemplo, en el primer turno de defensa tienes que utilizar un ítem de defensa y luego ya puedes utilizar las espadas. Es en plan... También para atacar, hay espadas que no se pueden utilizar en el primer turno y las tienes que combiar obligatoriamente con otra espada al principio. Entonces, si por lo que sea no tenemos cuidado al elaborar nuestra baraja y la ponemos todas las cartas con, por ejemplo, armas muy poderosas, pero que solo se pueden activar a partir del segundo o tercer turno de combo, no podríamos utilizar ninguna carta. Entonces se nos brickeará el mazo, se nos atascará el mazo y no podríamos hacer nada. Entonces, muy importante, hay que estar atentos a todas las características de nuestro mazo. Y bueno, aquí le vamos a hacer una foto porque quiero ir pillando un poco de pasta, que nos va a hacer falta más adelante.